Juan, ¿cómo andás? Y buenas tardes. Miguel, te saludo acá desde Buena Vista Radio. Sí, está perfecto. Y bueno, sí, ahí estamos muy contentos en realidad por poder mostrar este trabajo que realmente ha sido hecho con mucho cariño, muy de pulmón, entre mucha gente. Y bueno, que ha llevado su tiempo, pero estamos contentos de poder mostrarnos. El fin de semana va a ser el estreno en el cine de Unquillo, va a ser todo el fin de semana. Creo que tienen funciones sábado y domingo, viernes y sábados. Corregime vos. La función es el viernes 14 y sábado 15 a las 20 horas. Son las únicas dos funciones en el cine de Unquillo. Y bueno, las entradas salen 50 pesos. Y es el estreno, ¿verdad? El estreno. Contame un poquito de la peli. ¿Cómo nació la idea? Y bueno, sabemos que es un documental, pero contame cómo está contado el encuentro. ¿Cuál es el lenguaje que han utilizado ustedes para llevar adelante esta obra? Mira, el documental más que todo es un viaje por lo que pasa en ese encuentro, que es muy mágico por ahí. Es difícil contar lo que pasa ahí porque depende mucho de cada uno y la vivencia de cada uno. Realmente quedó algo muy hermoso. Surgió, yo voy hace muchos años, desde que era chico, y con un hermano de la vida, con Martín Pablo Rossi. Y bueno, decidimos que estaba bueno hacer un registro de esto porque realmente es importante transmitirlo, porque es muy lindo lo que pasa. O sea, hay una transformación en las personas que van. Entonces me parece que... Bueno, y surgió así, se fueron sumando. Bueno, se sumó Marco Rostaño, Magui Mérida, Latilio, maestros profesionales grosísimos, que fueron sumando y aportando. Y bueno, terminamos haciendo un rodaje de una semana con un montón de gente. Realmente la pasamos muy bien y estuvo muy lindo porque ellos también pudieron encontrarse en el encuentro, digamos, conocer la experiencia y verla, vivirla desde adentro. Así que realmente fue algo muy lindo de vivir. Y bueno, ahora lo queremos mostrar para disfrutarlo. ¿Qué edición es la que ustedes pudieron registrar? ¿Es la última que pasó o cuándo estuvieron ustedes trabajando haciendo el registro del material? No, nosotros esto lo firmamos en el 2017, hace tres años. Justo eran los 25 años del encuentro y aprovechamos esa fecha como para hacer un registro. Y bueno, y eso en realidad hay mucho material, hay un montón de cosas. Pero bueno, después eso es mucho, es el trabajo que sigue y bueno, eso ahí iremos viendo. Pero bueno. ¿Tuvieron que hacer, imagina, un recorte? ¿Cuánto quedó la peli? Sí, imaginate que la película dura 60 minutos y nosotros tenemos más de 20 horas. Un registro valiosísimo, realmente hermoso. Que bueno, que ahí está, que para mí eso era lo más importante de registrar el encuentro, ¿no? Después, bueno, encontrar la forma de que sea algo estrenable en salas. Y bueno, estuvo bueno porque pudimos tener un subsidio del Inca a la postproducción. Así que eso también nos facilitó eso, poder estrenarlo en salas, que me parece que es algo hermoso. No, aparte que puedan ustedes tomar ese hecho cultural tan interesante para los que lo conocen y para difundirlo para aquellos que no. No, pero contemos un poquito más del encuentro, ¿te parece? Es en San Antonio de Redondo, pero si tú quieras que vos hablar del encuentro, ¿qué dirías? Y de paso también damos un poco de info en qué época del año ocurre, ¿no? Y mira, el encuentro se hace todos los diciembre en San Antonio de Redondo o en las cercanías. Ahora en realidad hace varios años que se hace en el mismo lugar. Y lo que pasa ahí, en el encuentro es un lugar muy mágico donde uno va y pone lo que necesita y recibe lo que necesita. Ahí me parece que es donde se sucede la magia, que es eso, es sentirse bien, sentirse parte de algo que es más grande que nosotros. Y que también hay que cuidar, porque justamente también en los últimos años el encuentro ha crecido mucho. Y por ahí se suman, digamos, complejidad, mientras más gente vos tenés que contener, ¿no es cierto? Entonces por ahí también está bueno transmitir de que podemos construir un espacio y que podemos cuidarnos entre todos y que las cosas pueden suceder sin necesidad de que nadie esté vigilando ni esté cuidando. Pero bueno, nos cuidamos entre todos y el encuentro lo hacemos entre todos. Realmente es algo muy lindo, porque se aprende mucho, uno se encuentra con personas de distintos lugares, hay muchas actividades de día, los talleres. Realmente pasan cosas muy hermosas que es difícil transmitirlas en pocas palabras, ¿no? Depende mucho de cada uno, siempre hay un encuentro, nunca es igual un encuentro al otro. Por ahí hay veces que no se puede ir, pero realmente es un bálsamo. Poder ir es la posibilidad de tener la fuerza, digamos, para poder bancarse de esta realidad que por ahí a veces se pone tan cruel, pero ahí te das cuenta que no estamos solos y que, bueno, en la unión está la fuerza y en la tribu y en el acompañarse y en el aprender, creo. ¿Y cómo estás viviendo la posibilidad de estrenar, de mostrar tu obra, de que justamente vos posás o la mirada o un trabajo, realices un documental sobre una cosa que es muy grande, muy mágica, que tiene un montón de aristas, pero ahora vos pasás al frente, digamos, porque tenés un registro sobre esa obra? ¿Cómo estás viviendo los días previos? Bueno, esto es un tema eso, pero la verdad que lo estoy disfrutando, yo también estoy trabajando bastante, entonces como que, bueno, la difusión la estamos haciendo entre muchos, le doy gracias a Lucrecia Tarico que está haciendo también la difusión, y bueno, y a Guido Gironelli también que nos está ayudando. Pero bueno, en realidad yo lo tomo como una hermosura de que me voy a poder encontrar con gente que por ahí no veo muy seguido y gente muy hermosa, y bueno, con los que no ya nos encontraremos en otro momento. Pero bueno, es eso, la idea es que vaya toda la gente que pueda y que lo pueda disfrutar, y bueno, yo calculo que se pueden interpretar muchas cosas con el registro, pero así, liso y llano, sin necesidad de intervenirlo y de establecer una postura. Por ahí las cosas, solamente por lo que son y por cómo se ven, nos dan un abanico de posibilidad de interpretación y que eso después también se puede aplicar en la vida misma. Es bueno, es tomar la decisión y hacerlo. Juan, por lo que escucho de lo que estás contando, tiene un registro muy de directo la cosa, ¿no? Y así fue también montada la película. Sí, en realidad es una visión muy poética, ¿no? Visualmente es increíble, es muy mágica. La película realmente quedó con un nivel, realmente yo estoy feliz y contento. Bueno, de hecho, al laburar con gente tan grosa, definitivamente el producto termina siendo algo muy groso. Entonces, eso, disfrutándolo y ahí, llevándolo y bueno, ahí veremos qué acontece. Bien, y hablaste con la gente del encuentro para ir a presentarla también en diciembre allí, el encuentro, la peli, ¿está algo hablado de eso? Sí, en realidad hicimos un preestreno en el encuentro al año siguiente de que lo firmamos, que realmente también estuvo muy mágico porque había, bueno, toda la gente que hay en el encuentro, había mucha gente viendo a Loi. Realmente fue una recepción hermosa porque, no sé, la gente se ve que le pasó muy bien también en verlo reflejado de esa manera el encuentro. Bueno, y bueno, tuvo una hermosa recepción, la gente quedó muy contenta. Y bueno, ahora se viene el estreno en salas, pero bueno, después ya veremos qué camino va a tener el documental, dónde lo podríamos presentar y ese tipo de cosas. Pero bueno, eso es un camino ya más adelante y que también somos muchos los que estamos trabajando. Bien, me imagino que, bueno, justamente lo que debes querer ahora es que llegue el momento del estreno y poder también dar a conocer la obra. Juan Lupiáñez, te agradecemos muchísimo la nota, las palabras aquí en Buenavista Radio. Recordemos entonces el estreno el viernes 14 y el sábado 15 en el cine de Unquillo a las 20 horas, ¿verdad? Exactamente. Buenísimo, Miguel. Muchísimas gracias. Y felicitaciones. Vamos a ver la peli, pero está bueno que haya ya un registro, un material de ese encuentro. Yo no he ido muchas veces, la verdad, pero sí conozco a gente que labura ahí y alguna pasada hice. Y sí, bueno, es un encuentro que valía la pena que alguien se tome el trabajo de poder registrarlo, hacer un documental. Ahora veremos entonces cómo ha quedado ese laburo. Te mandamos un abrazo y felicitaciones otra vez. Buenísimo, gracias. Están todos invitados. Gracias. Juan Lupiáñez.